Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Angie Cardoso y soy repostera. Vamos a preparar una torta básica para emprender. La puedes rellenar y la puedes decorar. Primero vamos a comenzar a batir los huevos con la mitad del azúcar. Los huevos los vamos a agregar enteros. Y abajo en la cajita te voy a dejar las cantidades para que sepas las cantidades que utilicé para la preparación. Vamos a comenzar agregando los huevos enteros y luego le vamos a agregar la mitad aproximadamente del azúcar. Esto lo vamos a batir. Lo voy a batir con una batidora manual aproximadamente 10 minutos hasta que doble su volumen o hasta que se ponga más clarito. Ok, cuando ya haya transcurrido los 5 minutos, quedó una mezcla así cremosa. Le vamos a ir agregando poco a poco el restante del azúcar, ¿sí? Y seguimos batiendo los otros 5 minutos más. ¿Qué queremos conseguir? Una mezcla suave, cremosa y esponjosa. Así que a continuar batiendo a velocidad alta. Cuando ya le termine de agregar todo el azúcar, le voy a agregar mi esencia. En este particular estoy usando esencia de vainilla. Le voy a agregar la esencia de su preferencia y continuamos batiendo un poco más. Ok, aquí ya pasaron los 10 minutos de batido, ¿verdad? Quiero que vean algo. Mire la cremosidad de esta crema. Y lo mejor es que tiene el punto letra. Mire cómo se mantiene, ¿ves? Mire cómo uno escribe encima y mire cómo se mantiene. Este es el punto que debe de quedar esta preparación. Ahora vamos a agregarle los otros ingredientes, que es la harina, una ralladura de naranja, el aceite y la leche. Perfecto. Ok. La harina tiene que estar previamente tamizada con el polvo de hornear. Y se lo vamos a agregar a nuestra preparación en forma envolvente. Alternando junto con la leche. Y por último le vamos a agregar el aceite y la ralladura de naranja. Cabe destacar de que normalmente yo hago este tipo de preparaciones con la batidora manual para que ustedes entiendan de que no afecta si es, si tienen manual la batidora o la batidora profesional, si de pedestal, no hay ningún problema, igual su torta les va a quedar bien, les va a salir mientras que ustedes cumplan con lo que yo aquí les estoy explicando. Vamos a ir agregando la harina poco a poco, que ya está cernida. Y vamos a hacerlo de forma envolvente. Este es poco a poco. En la descripción también voy a aprovechar de dejarle aproximadamente cuánto es el peso de los huevos que estoy utilizando. Para que tengan las unidades junto con el peso, que eso también es importante. Le agregamos un poco de leche. Y continuamos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Miren, ya tenemos lista nuestra preparación. Miren cómo quede de cremosa. No puede quedar ningún grumo, por eso que hay que ir mezclando la harina con la leche poco a poco y en forma envolvente, ¿sí? Para que no le quede grumo y hacerlo de una manera poco a poco. Después le voy a agregar la ralladura de naranja. Le voy a agregar la ralladura de naranja. Esto es opcional si ustedes lo desean. ¿Sí? Se la agregamos poco a poco. Le vamos a hacer igualito sus movimientos envolventes. Y a la final le vamos a agregar todo el aceite. Ya a partir de la harina. Y los líquidos con la ralladura ya lo que hacemos es trabajar manualmente. Poco a poco lo vamos haciendo igual vamos de manera envolvente hasta que mezclemos todo. Entonces, esta mezcla la vamos a hornear, si es horno eléctrico, a 160 grados, yo horneo a 155, ¿sí? Puede ser a partir de 150, sin problema, 150, 155, 160. Y si es horno a gas, a 300 o 320 grados Fahrenheit, aproximadamente por una hora. Aquí tenemos lista nuestra preparación. Así le debe de quedar. La mezcla de la torta la vamos a pesar porque la voy a dividir en dos moldes de 16 centímetros de diámetro, ¿sí? También la puedes dividir en tres moldes para que le salgan tres capas. Yo lo hago en dos. Entonces, ¿para qué decirles cuánto aproximadamente pesa? Esta mezcla pesa 855 gramos aproximadamente. 855 gramos. La vamos a dividir en dos moldes de 16 centímetros. Aquí están los dos moldes. Y voy a utilizar manteca para poderlos engrasar solo abajo, ¿sí? A este ya lo había engrasado ya. Y le vamos a agregar como aislante harina de trigo, la misma harina que estamos utilizando. Para, solamente en el fondo, al borde aquí, a las paredes del molde no lo vayan a hacer. Solamente abajo, así. Harina, manteca, vegetal. Y lo vamos a quitar el exceso. Le quitamos el exceso por aquí. Y le quitamos el exceso por acá. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Los dos moldes. Esto lo vamos a colocar y lo vamos a pesar. La mezcla pesó 855 aproximadamente. Y eso lo vamos a dividir en estos dos moldes. Para llevarlo al horno. Bueno, aquí dividí la mezcla en los dos moldes. Ahora las voy a llevar a hornear. Bueno, aquí tuvieron listos los... Las tortas, ¿verdad? Las torticas. Quedaron suavecitas. Yo las saqué. A los 10 minutos las desmoldé. Estuvo lista a los 45 minutos, ¿sí? La coloqué boca abajo. Quedaron súper suaves. Una cosa que quería decirles. Que la pueden agregar toda la mezcla en un solo molde, ¿sí? Mire, ellos quedaron delgados. Así quedaron. Entonces pueden meter la mezcla y la hacen en un solo molde como tal yo. Porque la voy a rellenar y va montada una encima de la otra, ¿sí? Entonces, bueno. Espero que les guste esta receta. Que la preparen. Me escriban. Abajo voy a dejar los ingredientes que utilicé. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. También tengo mi canal de Instagram. Como repostería, piso abajo, guión bajo, Angie, guión bajo, Chile. También tengo cursos online. Lo puedes adquirir desde cualquier país. Y también tengo curso presencial. Recuerda que estoy aquí en Chile. Entonces, bueno. Te regalo esta receta con mucho cariño. Espero que la prepare. Coméntame. Sígueme en mis redes sociales. Y cualquier cosa me puedes escribir. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.